Ciudad del Cabo, 9 de junio de 1965. Feliz cumpleaños, vieja. Recién llego del partido que ganamos 22-6 jugando como reyes. Las Thousand Universities les han ganado los mejores equipos del mundo. Y nosotros, hoy, ante 15.000 espectadores, los abrochamos. Esto es increíble, pues Cape Town es la cuna del rugby y donde mejor se juega con las manos. Son tipos como nosotros, pero a estos gringos les falta sangre y les ganamos haciendo su juego. Todo el mundo está contento. De entrada los tacleamos fuerte y se fueron apagando todas sus iniciativas.